Probablemente los reyes ya estén recorriendo algunos lugares, tratando de ajustar todo para arribar a cada una de las casas de todos los niños el próximo 5 de enero por la noche. Aquí en Río Cuarto, desde hace más de 20 años, los reyes llegan primero al comedor Ilusiones, que está ubicado en el barrio Cola de Patos, y después van recorriendo distintos lugares de la ciudad. Las calles céntricas van a la maternidad y a otros lugares para llevar la emoción y la alegría que representa que los reyes magos estén una vez más entre nosotros. Todo se está preparando. Un evento totalmente tradicional de la ciudad que los riocuartenses reciben de la mejor manera y que por ahora está necesitando también la ayuda de todos nosotros. Sí, y mucho, porque a diferencia de otros años, en esta fecha todavía no han logrado juntar las golosinas que necesitan para poder regalar a su paso por las distintas calles de la ciudad. Así que es muy importante que todos puedan colaborar. La vigésimo cuarta caravana de Reyes, que arranca desde el comedor Ilusiones, bueno, con muchas expectativas, y acá esperando siempre la colaboración de la gente para poder mantener viva la ilusión de los reyes magos. Es el primer año en que no hemos recibido donaciones de golosinas, que, bueno, todos los que saben el recorrido, es el que se reparte por las calles céntricas de la ciudad. Y este año no hemos recibido donación de eso, sí hemos recibido juguetes que se han venido trayendo durante todo el mes de diciembre y que eso se van a repartir en el barrio el día sábado. Pero lo que el recorrido por las calles céntricas todavía no contamos con donaciones para poder hacer eso. El año pasado se repartieron 5.000 bolsitas de golosinas. Y este año, sinceramente, bueno, no tenemos para poder hacer ese recorrido. Bueno, estamos a tiempo en estos días que quedan de poder colaborar y acercar esas golosinas para que los reyes puedan llegar con un presente a todos los niños. ¿De qué forma se puede hacer? Pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en el Instagram, comedor Ilusiones, en la página de Facebook. Pueden mandarnos un mensaje al 156-011-899 o al 154-865-738. Se contactan con nosotros. Nosotros vamos a buscar la donación si hace falta. También pueden acercar durante toda esta semana en la farmacia El Belgrano 23, la farmacia Graci. Las chicas van a ser punto de recepción y van a estar también recibiendo donaciones. Bueno, y en lo que tiene que ver estrictamente con la caravana, ¿cómo va a ser? ¿A qué hora va a salir? ¿Qué lugares va a recorrer? Arranca el día viernes a las 20 horas desde el comedor. Vamos a hacer todo el paseo por la colectora del lado de Villa Dálcar para hacer nuestra primer parada en el Cotolengo. Vamos a continuar hasta San Martín y vamos a hacer la segunda parada en lo que es la parroquia Santa Teresita, donde vamos a recibir una bendición. Continuamos por San Martín General Paz para llegar por la calle Cogual a la maternidad, donde vamos a dejar pañales y obsequios a los recién nacidos. Vamos a hacer un paseo por la herradura del boulevard hasta La Valle, La Valle Jaime Gil, Avenida España, Puente Carretero y ya cruzamos para el sector de Banda Norte. Donde vamos a venir por Marcelo Té de Alvear hasta la calle Estados Unidos para desviarnos hasta Frente Club Banda Norte, donde vamos a hacer otra parada más para la gente del sector. Y ya venimos por Garibaldi, de nuevo el comedor. Son cuatro horas de recorrido más o menos. Ya después de 24 años la gente nos acompaña, la gente nos espera. Muchos se suman a acompañarnos desde la caravana de acá, de decir, con sus vehículos, que vienen adornados. Así que esperamos que pueda ser una fiesta, que podamos llevar, como siempre, un poquito de alegría a los más pequeños de la ciudad y contar con el apoyo de todos. Bueno, principalmente necesitan caramelos y chupaletas. Así que todos los que puedan colaborar, es importante para que ayudemos a los reyes, como lo hace la familia Toledo desde hace tanto tiempo. 24 años está ayudándonos a compartir la ilusión de ver a los reyes, ¿no? Sí, sí. Dejar todo ahí para que pasen a buscar y alguna donación a los animales también, ¿no? Sí. ¿Y escribieron la cartita ustedes? Sí, y ya preparé el par de zapatos que voy a poner. Bueno, ¿tienen que ser zapatos nuevos? Y el pastito. Ah, no, no. Y vos ponen uno. A lo mejor te los cambian. Tienen la suerte de que te cambian y te dejan unos nuevos, ¿no? Lígan unos zapatos nuevos. Sí, pero buena la agenda que tienen los reyes. Van a pasar por casi toda la ciudad, así que estén atentos porque puede pasar por tu casa. Así es. Y si no buscas un punto, aquí hay muchos, incluso donde paran los reyes, te podés sacar la foto. Todo es hermoso, hermoso. Sí, sí, sí.